Así lucen las cejas de Selena Gomez y varios afirman que se ha sometido a cirugía. Hello speakers, ¿cómo van? Selena Gomez es una de nuestras celebridades favoritas y por supuesto nos encanta todo lo que haga. Por eso mis monosos fanáticos andan muy pendientes de todo lo que sucede con ella. Y por eso se han dado cuenta que últimamente la cantante y actriz luce muy distinta, pues nos ha dejado ver su último corte de cabello tipo pop u hongo que dejó encantados a todos, pues nos recordó el 2017 cuando asistió al Met Gala al lado de su entonces novio de Weekend y lucía preciosa, pues ha decidido volver a ese tiempo y hacerle honor con el mismo corte de cabello. Pero eso no es todo, muchos aseguran que Selena se ha hecho retoques en su cara, pues han visto un cambio específicamente en sus cejas, las cuales lucen mucho más arriba de lo normal tipo ojos de gato, lo que ha estado de moda bastante tiempo, estilo del que es reina la misma Bella Hadid que ha llevado su estilo a otro nivel. Y muchos aseguran que la misma Selena Gomez ahora se antojó de este retoque que hace lucir los ojos más exóticos. Hay varias técnicas que se pueden utilizar para este procedimiento. El primero son los famosos hilos tensores que aparte de dar este aspecto deseado, estimula la producción de colágeno. Dicho procedimiento podría durar hasta un año y es uno de los más usados. Sin embargo, también existe el ácido hialurónico y el botox, que son sustancias que se inyectan y precisamente ayudan con este efecto también de ojo almendrado que muchos llaman. Por supuesto, Selena nunca afirmó nada de este procedimiento en su rostro en redes sociales. Sin embargo, muchos afirman que el cambio es evidente, que por supuesto la hace ver hermosa. Además, hay que tener en cuenta que estos días ha estado muy al pendiente de todos los lanzamientos de belleza de su marca. Pues precisamente la foto que levantó los rumores de este retoque estético fue en Nueva York, mientras ella le hacía promocionar Rail Beauty, en la cual lucía un vestido hermoso de rayas con un gabán azul oscuro. En dicho evento estaba dando a conocer su nueva línea de pestañina universal que ha conquistado el mercado del maquillaje, convirtiéndose desde ya en uno de los productos más vendidos de esta industria de la belleza. Aún no se descarta la idea de que dicho efecto de ojo pueda también tratarse de un efecto del maquillaje. Sin embargo, a pesar de no saber de cuál de las dos se trata, podemos afirmar que Selena se ve espectacular. Pues más allá de su físico y los cambios que se ha hecho, la seguridad que irradia a la cantante en este momento de su vida es única, pues tanto en su vida profesional como con todos los proyectos de actuación y su último álbum musical, como en su vida personal, que a pesar de ser muy reservada con ella, sabemos que se encuentra en un momento de tranquilidad y felicidad. Pues aún existen los rumores que afirman que ella se encuentra al lado de Chris en un romance que aún no se atreven a oficializar. Se ve que Selena está pasando por una muy buena época de su vida y por supuesto, como quiera, se ve muy hermosa. Así que, speakers, déjenme saber qué piensan del cambio de Selena. ¿Ustedes sí piensan que ella se hizo algún retoque estético o solamente se trata del maquillaje? Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento en lo más viral. ¡Gracias!